Rafa, así completa, ahí estamos. Chicos, bueno, es viernes, son los últimos minutos. Enorme el que se hace a esta hora. Agradezcan que hablamos entre las dos. Eso, sí, porque si no, yo que me quedo a medio. Vamos Rafa, te escucho. Buen mediodía. Bueno, decíamos que estamos en una esquina cualquiera de la ciudad. Los ciudadanos no es una ciudad cualquiera como dice la canción, pero sí. Aquí vemos pasar la vida, en un ratito. Queremos ver pasar la vida y decimos, ¿a dónde vamos a ir? Acá, a una esquina cualquiera. Facundo Quiroga y Nueva de Julio, que en definitiva no es una esquina cualquiera, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en esta esquina, podemos apreciar que el diagnóstico que hicimos el otro día, voy viendo por lo menos 15 motociclistas, 13 tienen casco. Hubo dos que pasaron sin casco. Hay algunos que se animan, aunque no corresponde, doblan a la izquierda para tomar por calle Artigas. No, con razón de que doblen, porque no se puede doblar en la avenida a la izquierda. Pero bueno, algunas cosas pasan en la jefa que están permitidas, parece. De hecho, no de derecho, eso también hay que decirlo, ¿no? Porque si pasa algo, no vas a tener a quién reclamarle. Pero bueno, había quedado allí pendiente lo que decíamos, hubo una intervención muy importante en el marco de los controles y teseos por el HIV, que hizo de forma conjunta en el municipio de la capital, la Fundación Aprender a Vivir y Cruz Roja, seccional La Rioja, o delegación La Rioja. Así, en el orden, como vamos a ir escuchando a los interlocutores, va a salir primero la licenciada Cecilia Sánchez, que es la directora general de Políticas Sanitarias del municipio de la capital, Leonor Díaz, presidenta de la Fundación Aprender a Vivir, y Ariel Palavecino, coordinador de Cruz Roja, seccional La Rioja. Escuchemos los que nos contaban acerca de esta actividad que acaba de finalizar en la serie de Cruz Roja por la calle La Madrid, Aldo Cienco. Dale. Un jornada que se realizó en el día de hoy, a partir de las 9 de la mañana, hasta aproximadamente 11.30, que ya estamos terminando, en un trabajo articulado y en conjunto con la Fundación Aprender a Vivir, con la Cruz Roja, que nos encontramos acá en la sede, por la calle La Madrid, y la ONG Polea, que bueno, ya culminaron el taller y se retiraron. Hemos estado realizando lo que es los testeos de VIH, y también un taller informativo preventivo sobre la importancia de realizarse las pruebas, sobre los derechos de salud sexual, sobre los estigmas y la discriminación que todavía existen en estos tiempos. Y bueno, el objetivo de todas estas acciones conjuntas es poder tener un diagnóstico temprano y que las personas puedan acceder a tratamientos adecuados y oportunos. Bueno, acá la Fundación les puede comentar un poco cómo se están realizando. Cómo ha sido la respuesta de la gente, sobre todo, ¿no? Sí, muy positiva. Es importante realizar este tipo de campañas para que más personas puedan conocer, digamos, cómo prevenir una transición del VIH. Digamos, ¿cuál es la mayor inquietud que tienen los que participan en el curso roja? Bueno, nosotros celebramos que acá haber recibido a nuestra casa a instituciones tan prestigiosas que trabajan justamente en la prevención, en la detección temprana. Creemos que es necesario, creemos que la gente de a poco va rompiendo ese estigma de venir a acercarse, festearse, para poder tener este diagnóstico preventivo y, bueno, empezar a generar esta conciencia que es muy importante. Así que, bueno, estamos muy contentos con eso. Bueno, ahí está, Rafa. Qué importante, porque hablábamos hace días con la gente de la Fundación Poleas que decía que en La Rioja generalmente la detección del VIH es tardía, ¿no? Digo, qué importante que se hagan jornadas de testeos. Estás muteado. Estás muteado, Rafa. Decía que hay muchísimos casos en los que, como bien decían ustedes, llegan tarde al diagnóstico y lo llamativo de esta intervención que sucedió hoy como la que se dio hace unos días, justamente cuando se conmemoraba el día del VIH, que me parece que hay varios días, ya no solo uno puede tomar como referencia, pero hubo intervenciones muy importantes en cuanto a la salud sexual y reproductiva y sobre todo enfermedades como el VIH de fundaciones a nivel internacional que estuvieron hace un par de meses atrás en la legislatura provincial. Y el dato llamativo es que son los más jóvenes los que buscan tener la certeza de un diagnóstico que, recordemos, es absolutamente privado, es totalmente anónimo y, digamos, no se revela ninguno de los casos por rato bajo ninguna circunstancia, ni aún cuando yo, infectado de VIH, le digo a la salud pública, sí, si querés publicar mi dato, no hay problema, no, es una instancia que sí la puedo confesar, por ejemplo, si ustedes me hacen una nota y yo soy portador del VIH, yo sí puedo confesar ser tenedor de la enfermedad, más no el sistema y darlo a conocer, ¿no? Claro. Bueno, importante. Rafa, ahí también les invitamos... Muchos jóvenes participando de esta actividad y además muchos jóvenes, digamos, estamos intentando, bueno, ir rompiendo ese miedo, porque a muchos les genera miedo, ¿no? Sí. Es decir, preguntar si tengo o no tengo... Bueno, una de las enfermedades que más se ha venido elevando en este último tiempo tiene que ver con el sífilis, esta enfermedad de transmisión sexual que se da porque, bueno, obviamente, muchos casos promiscuidad en cuanto a las relaciones, otros no uso de las medidas de seguridad en cuanto al mantener una relación, que no solamente aplica para el VIH, es decir, no solamente tenés que poner presionativo para no tener o no contraer el VIH, también tenés que ponértelo para no contraer enfermedades de transmisión sexual, además para evitar un embarazo no deseado, un montón de cosas. Pero bueno, todos los más jóvenes, nos decían ahí las chicas que intervinieron, participaron en esta actividad, son los que empiezan a romper ese miedo de decir, ¿qué? Preguntemos, ¿cuál es el problema? A ver, enseñar los ponemos presionativos, cosas que por ahí nosotros cuando éramos más chicos nos daba hasta vergüenza, hasta pudor. Hoy no, hoy los chicos van, seas mujer, seas varón, te dicen, ¿cómo se coloca el presionativo? Si te puedo ayudarme, ayudás. Es decir, se está dando este fenómeno, nos contaban las chicas de la fundación, de una curiosidad, podemos decir positiva, si se quiere el término, porque trae como consecuencia buscar las medidas de prevención y en muchos casos, digamos, muchas chicas que por ahí no conocían, esto del vacío del papiloma humano, también, todo tipo de enfermedades que hay que siempre estar atentos. Bueno, hay una variedad de enfermedades de transmisión sexual que, bueno, la variante ahora de la viruela del mono, que supuestamente también venía de la mano de las relaciones homosexuales en principio, ahora está comprobado que es de la relación sexual en general, con lo cual también, bueno, advierte y da como pauta el cuidado y el uso de las medidas de seguridad. Bien, las ITS, hay que prestarle atención, sin duda. Gracias, Rafa. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ustedes, que descansen, nos veremos. Igualmente. Cuando tengamos que ver. Chau, chau.